Gracias por ver el video. Hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA. Energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la Operación Minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciendo. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, o sea, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781 92 92, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. En UNRRA, operamos y administramos de forma sostenible la central hidroeléctrica. Invertimos en el manejo responsable del recurso íctico y pesquero del embalse, restauración de bosques, conservación de flora y fauna, programas voluntarios de salud, apoyo a proyectos productivos de comunidades vecinas y en la consolidación del ecoturismo en el Alto Sinú. URRA, generación sostenible, vigilada superservicios. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram? Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis de opinión y de interpretación a todas las personas que nos regalan estos minutos, toda, absolutamente, toda nuestra gratitud para con ustedes. Mire que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo le retribuya esa generosidad de su tiempo que nos da y que esa retribución sea en todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y no se olvide que los milagros existen. En este preciso instante deben de estar aconteciendo muchos de ellos y que esos milagros, bendiciones, sean para usted en salud, en gozo, en alegría, en perseverancia, en constancia, en fuerza de voluntad, en disciplina, en éxito, en triunfo, en abundancia de todo tipo, en riqueza de todo tipo, en prosperidad de todo tipo que fluya hacia usted y de usted hacia los demás. Y lo más importante, sueños, sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al cosmos, ni al universo cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos cuando dejamos que nos controla acá. ¿Qué tipo de pensamientos deja que usted los controle? Por eso, nuestra recomendación respetuosa y afectuosa a que se convierta en ese férreo celador, en esa férrea celadora de esos pensamientos. Redireccionelos, acondúctelos, enfóquelos únicamente en esos sueños que usted, en esos deseos que usted tiene y verá usted a ver lo que va a pasar. Haga la asunción de que está sucediendo. ¿Que es difícil? Claro que sí. Que muchas veces nos vamos a caer y que nos vamos a autosabotear. También es cierto. ¿Que nos van a hacer zancadillas? También. ¿Que nos vamos a cometer errores? También. Es verdad. Pero nada de eso. Nos levantamos, enderezamos nuestros hombros, nos sacudimos bien y continuamos caminando y en busca de esos sueños. No permita que los demás le digan que esos sueños no se van a realizar. No permita que los demás le digan que usted no tiene el talento. Ciérrele la puerta a toda esa gente. Muchos dirán muchas cosas. Podrán decir lo que quieran. Pero a usted le asiste todo el derecho de ignorar lo que digan. Y lo más importante, lo que digan los demás de usted no es lo que va a definir quién es usted. ¿A usted qué lo va a definir? Mire, lo va a definir unos regalos maravillosos que dice que ese Dios, que la vida, que el universo le regalaron a cambio de nada. Y algunos de ellos son su fuerza, sus creencias, su fuerza de voluntad, su valentía, su coraje, su disciplina, su perseverancia, su constancia. Y esos mismos sueños que persigue es lo que lo va a definir a usted. Muchas cosas más que tiene. Pero a algunas me refiero y son a esas. Es lo que va a definir quién es usted. No lo que los demás digan. Corra su carrera. Disfrute donde está. No pierda momentos de su vida buscando complacer a los demás para que lo acepten. Para hacer feliz a los demás. ¿Y a usted quién lo hace feliz? Más bien complazca a usted mismo. Llénese de autoestima. Llénese de aceptación, de respeto, de amor, de cariño. Y ver a ver cómo va a fluir todo eso de usted hacia los demás. Incluida a esas personas que no se lo merecerían. Llénese de excesiva gratitud. Por todo. Absolutamente por todo. Bueno, les recuerdo que hoy es lunes 21 de junio del año 2021. Para los que les gustan las cábalas, hoy es 21-21. Y el IDEAM pronostica para Montería hoy cielo mayormente nublado. Temperatura máxima de 33 grados centígrados. Temperatura mínima de 24. Ese es el informe. Y un 20% dice el IDEAM que puede existir de probabilidad de lluvias para el día de hoy en la ciudad de Montería. Bueno, varios comentarios quiero hacer sueltos en este momento. Vamos a ver si logramos hacer una entrevista hoy. Y ahora en unos minutos vamos a intentar la conexión. Pero antes, el siguiente comentario. Tiene que ver con lo que viene sucediendo con los indígenas en la ciudad de Montería. ¿Por qué los indígenas en la ciudad de Montería tienen pancartas donde condenan las operaciones militares que se están llevando a cabo en contra de bandas al margen de la ley? No quiero decir nombres porque ustedes ya conocen todos esos pocos nombres que les ponen, pero el nombre común, el común denominador que son bandas al margen de la ley. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los indígenas con eso? Ha hecho carrera y esto lo impuso el ELM, más que todo en el sur de Bolívar, que cada vez que el ejército arreciaba contra ellos, mandaba a los campesinos a marchar. Entonces se iban y se tomaban todas esas troncales y todas esas vías que conectan, esas sí son verdad, que conectan todo el sistema económico de Colombia, del sur del país, con los puertos. O sea, todas las vías que van por Santander, todas las vías de la troncal del Magdalena Medio, todas esas vías se las tomaban. Y eso era grave porque interrumpía todo el tráfico de carga, de alimentos, de exportaciones, de bienes y servicios que exporta e importa a Colombia. Eso fue costumbre. ¿Para qué? Para obligar al Estado a que redujera o parara las operaciones militares. Eso lo hizo el ELM. No solo lo hizo el ELM, sino que cuando la autodefensa se toma en el sur de Bolívar y hacen replegar al ELN en esa área, también pusieron a marchar a todos los campesinos. Ustedes recordarán el no al despeje. Era el gobierno de Andrés Pastrana, que estaba negociando en el Caguán con la FARC y el ELN también quería negociar, pero estaba pidiendo que le hicieran un área de despeje. ¿Recuerdan ustedes? Y que el país se vio como por unos 10, 12 días cerrado todo el país. Eso fue terrible, los que recuerdan eso, que fue el no al despeje. Y bueno, ese no al despeje evitó que, de verdad, al ELN le hicieran como otra especie de Caguán. Copiando todo eso, miren ustedes lo que está sucediendo acá, que entonces los indígenas están protestando por algunas reivindicaciones que se merecerían o que tienen todo el derecho de hacer esa protesta o es que se están prestando de idiotas útiles, porque así se dice comúnmente, en favor de los grupos al margen de la ley, para que el Estado colombiano pare las operaciones militares. O sea, que los indígenas hacen parte orgánica de estos grupos al margen de la ley. ¿Quiénes están organizando y quiénes organizaron esa toma? Bueno, yo ante todo esto vengo y digo, bueno, bien, perfecto, se están tomando, están en contra de las operaciones militares. Bueno, vayan y tómense el Ministerio de Defensa, que está allá en un área que le dicen el CAN, en Bogotá, en la avenida El Dorado, un poquito más arriba de la avenida 68 y antes de la avenida Boyacá, porque no van allá y se toman el CAN. Ahí funciona la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa y al frente también funciona el comando de la Policía Nacional. Más adelante está la DIJIN, porque no van y se las toman. ¿Por qué generarle este gran problema a la ciudad de Montería, que está en una lucha constante, en una lucha constante, por salir de toda esa estigmatización a la cual tienen a los ciudadanos? No solo a Montería, por supuesto que a Córdoba entera. Un departamento luchando, un municipio, una capital luchando para salir adelante y no lo dejan y no hay nadie, absolutamente nadie, que ayude a esto. Bueno, hasta allí este comentario y uno corto. Pensaban que lo del coronavirus ya había pasado, que el hecho de vacunarme ya estaba inmortal. Miren todo lo que está pasando y se veía venir. Y todo esto no es responsabilidad ni de alcaldes ni de gobernadores, ni de clínicas ni de médicos. Vayan a buscarla el responsable dentro de ustedes. Vamos aquí a la invitación para la entrevista y que quede claro, porque esa es una costumbre de que siempre buscar el responsable, siempre buscar a los responsables fuera. No. Somos los ciudadanos los responsables por lo que está pasando. Bueno, y hasta ahora de la mañana tengo el gusto, ¿verdad que sí? Y lo digo con mucho placer de entrevistar a un ministro, ministro de propiedad. Ministro, mil gracias por estar con nosotros, Carlos Eduardo Correa. Es capo. Verdad que es un placer y le agradezco. Sé de su tiempo, sé que ya está alistándose para una jornada más y le agradezco que nos regale estos minuticos. Buenos días. Toño, muy buenos días. Un saludo para ti. Qué bueno, qué bueno verte, que llevamos ya bastante rato que presencialmente no hemos podido saludarnos y me alegra mucho estar acá en el programa el día de hoy. Un saludo también a toda la gente que está conectada. Quiero contar algo. Mire, hace como más de un año, cuando todo esto del confinamiento se puso duro, duro, nos decíamos, oye, nosotros no vamos a hablar nunca. Y nos tocó un Zoom. Hicimos un Zoom y cada uno tenía su vaso con hielo. Y entonces, bueno, vamos a brindar, vamos a brindar. Demoró como media hora, creo. Un brindis virtual, un brindis virtual. A lo que nos ha llevado todo esto. Y uno pensaba que era mentira cuando uno decía, no, pero es que yo me encontré con unos amigos virtuales y brindamos y eso. Y uno pensaba que eso era embuste. Y no, es verdad. Y también uno lo hizo. Así es. Pero bueno, siquiera tenemos virtualidad, Toño. Siquiera tenemos virtualidad y podemos al menos vernos y conversar con la familia, con los amigos en todos los países. Creo que ya nos vamos acostumbrando a muchas de estas cosas. ¿Qué es lo malo de esto? Porque acostumbrarse a verse en un celular no es tan bueno. Así es. Ministro, aprobaron una ley que estaba a la espera de esa ley. Y es la ley de delitos ambientales. ¿Qué opinión tiene usted respecto? ¿Qué resumen nos puede dar de esta nueva ley? Bueno, Toño, este es un proyecto de ley que presentamos desde el Ministerio de Ambiente, por supuesto con el Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior. Prácticamente es una ley que hemos sacado adelante en tres meses, muy rápidamente. Pasó sus dos debates en Cámara, sus dos debates en el Senado. Ya el día de ayer fue aprobada finalmente. Y bueno, ya está para sanción presidencial. ¿Qué tiene esta ley? Toño, en Colombia hay personas que están atentando contra nuestros recursos naturales. ¿Y qué es eso? Deforestando los bosques. Hoy tenemos en la Amazonía, por ejemplo, grandes deforestadores. O sea, deforestadores que te estoy hablando de mil hectáreas, dos mil hectáreas de bosque. Y con todo eso se llevan toda la fauna, la biodiversidad, los guacamayos, los osos, absolutamente todo. Porque queman, y esto también muchas veces con el objetivo de acaparar la tierra, la gran mayoría de las veces. Y cuando acaparan la tierra, lo que hacen ahí es actividad ilícita, ponle ganadería ilícita, ilegal, minería ilegal, cultivos ilícitos. Y en medio de todo esto se están llevando la mayor riqueza que tenemos, que es la biodiversidad. Entonces, dado esto, Toño, lo que está pasando, presentamos este proyecto de ley. Hoy sale adelante y lo que hace es, primero, tipifica nuevos delitos en el Código Penal. Primero, la deforestación hoy es un delito y tiene penas hasta 15 años, hasta 15 años. Y tiene penas, también, no excarcelables. También delitos, por ejemplo, como el de la, el acaparamiento ilegal de tierras. También el de la promoción y financiación de la deforestación. También el delito de apropiación ilegal de baldíos. Y otros también, por ejemplo, como aprovechamiento ilícito de recursos naturales, caza ilegal, pesca ilegal. Y bueno, este tipo de delitos hoy queda tipificado en el Código Penal. Y de esta forma, cerramos un ciclo de una gran estrategia de lucha contra la deforestación. ¿Por qué digo un gran ciclo? Porque aquí tenemos una ley que es delitos ambientales. Tenemos CONALDEF, que es el Consejo Nacional de la Lucha contra la Deforestación, que lidero yo como Ministro de Ambiente con las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía. El Ministerio de Ambiente encabeza el Consejo Nacional. También todos los contratos de conservación natural con las familias para que cuiden los bosques, para que cuiden estos predios. Y también un incentivo de pago por servicios ambientales. Le estamos pagando a las familias para que conserven, incentivando los negocios verdes, educación ambiental y un sistema de monitoreo del IDEAM de alertas tempranas para cuidar hasta un árbol en todo el territorio. Entonces, todo esto consolida una gran estrategia. Y la ley de delitos ambientales aprobada el día de ayer en el Congreso es una gran noticia para Colombia. Ministro, mire, a veces uno ve en esto, lo quiere comparar con otros fenómenos también delictivos que hay en el país. Por ejemplo, el delito no es solo el que tiene la motosierra y corta el árbol. Bueno, ya lo cortó, bueno, pero todas esas empresas transportadoras. Porque esa madera hay que moverla. Entonces, la estamos viendo con empresas transportadoras que son legales. ¿Por qué? Porque legales. Los que compran. Y, por supuesto, mucha de esa madera sale para el exterior. Entonces, toda esa cadena que nace con un delito, pero que se mueve dentro de una aparente legalidad. Empresas transportadoras, exportadores, importadores, compradores. Esas personas también, a partir de ahora, con esta nueva ley, van a responder. Así es, Toño, y tú lo has dicho, mira, perfectamente claro. Aquí no estamos hablando solamente del que llegue y deforeste. Oye, de una hectárea o más. Una hectárea o más, continua o discontinua. O sea, una hectárea que esté deforestando sin autorización. Y digo sin autorización porque hay sustracciones, hay compensaciones. Pero la deforestación es una cosa. Y mira la cadena. La motosierra, porta el árbol. Y por eso la financiación y la promoción de la deforestación, que está incluida ahí en esa cadena que tú mencionas, también está incluida en esta ley. Va a ser una ley muy fuerte, pero es necesario. Y como te decía, aquí tenemos que ser muy fuertes con la justicia, con la ley, la fiscalía hizo parte también de este proceso. Pero también al mismo tiempo, muy rápidos en educación, en firmar esos contratos de conservación, en inversión social en ese territorio, para que esas comunidades aprendan a hacer uso sostenible del bosque y no vayan a cortar los árboles porque hay detrás grandes financiadores de estas actividades ilegales. Toño, la mayor riqueza que tenemos en Colombia es los recursos naturales. Que esto no es como cortar papel. Van cortando árboles, acabando con la Amazonía. Y hoy estamos en riesgo. Creo que tenemos que ser mucho más sensibles. Y la ley, pues también será una de esas herramientas que tendremos para frenar esto. ¿Qué papel irían a cumplir las cartas? O sea, las corporaciones, lo mismo que vienen haciendo, porque algunas veces, yo recuerdo, por ejemplo, en Montería, la CBS, una vez cogió unos camiones con una madera y eso se le vino con un lío a la CBS. O sea, que la CBS casi que se mete en un lío por cumplir su función. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Y las corporaciones autónomas tienen una gran responsabilidad en todo este marco normativo que estamos haciendo. Y su responsabilidad también es vigilar. Así como lo decías tú de la CBS, ellos tienen la responsabilidad de hacer los controles ambientales y este es uno de ellos, por ejemplo, toda esa madera ilegal que circula por algunas vías del departamento o de los diferentes departamentos. No es solo la CBS. Todas las corporaciones en Colombia hoy encuentran ese tipo de cosas. Y lo que hacen es decomisar y multar. ¿Qué sucedía? O sea, que era un delito, pero simplemente había una multa. Pagaban la multa, que muchas veces es mucho más barato que todo lo que tienen ahí y el daño que han hecho. Y ya estaban en la casa las 24 horas. Un gran deforestador de mil y dos mil hectáreas a los tres o cuatro días ya estaba en la casa sin ningún problema pagando una pequeña multa. Hoy no. Hoy da cárcel. Las corporaciones tienen que hacer el control para esto. Y por supuesto ya la fiscalía está 100% comprometida. Tiene una nueva estructura de fiscales ambientales para llegar en menos de 36 horas y poder hacer las respectivas capturas. Entonces, hoy se fortalece la ley. Las corporaciones son los brazos aliados de nuestro Sistema Nacional Ambiental, del Ministerio de Ambiente. Son los brazos ejecutores. Si bien son autónomos, se rigen por la política pública ambiental que da el Ministerio de Ambiente. Entonces, estamos fortaleciendo el Sistema Nacional Ambiental. Y hay algo muy importante que sé que tú siempre has sido crítico y crítico constructivo. La responsabilidad individual. La veedoría individual. Nosotros no podemos seguir todos los días acusando al vecino cuando nosotros no estamos cumpliendo con la responsabilidad. Y lo vi en tu columna y en los trinos que has puesto en estos días donde estás diciendo que hoy la ocupación de camas UCI no es 100% una responsabilidad de un mandatario, de una clínica, de un sistema, sino de cada uno de los ciudadanos que están afuera sin tapabocas, que están en la calle irresponsablemente haciendo actividades. Esto no ha pasado, Toño. El COVID no ha pasado. Estamos en medio de una pandemia. Estamos vacunándonos y aún así tenemos que cuidarnos. Entonces, así es en la deforestación. Ojos del ciudadano. ¿Cómo es posible que hoy todavía estemos haciendo tráfico de fauna, llevándonos un cucarrón de la Amazonía, un guacamayo, un ave de nuestra biodiversidad, talando árboles? Entonces, sí necesitamos mucha conciencia y por eso estamos haciendo la Escuela Nacional Ambiental que vamos a estar lanzando en el mes de julio. De verdad que sí. Sí, es conciencia y educación. O sea, hacerle sentir al ciudadano de que el medio ambiente no es de nadie, es de todo, de todo, de todo, de toda la humanidad. O sea, y es que no es que, no es que me muero de hambre, no, pero es que vas a acabar a la humanidad si lo sigues haciendo. Bueno, pago que darle mucho tiempo porque sé de él. Tranquilo, tranquilo, Toño. Corales, ¿hay algo que vienen haciendo de los corales? ¿Cuál es ese proyecto en que vienen trabajando? Toño, este es un proyecto bien bonito y te digo que es un hito histórico en Colombia y en el mundo. O sea, esto es un tema muy importante para todos los colombianos y en el mundo. Luego del paso del huracán Iota en San Andrés y en Providencia, vimos que hubo unos actores, digámoslo así, unos organismos muy importantes que protegen nuestras costas, pero además alimentan la biodiversidad de los océanos y esos son los corales y los manglares. Te voy a contar una experiencia muy rápida. Los manglares, cuando llegamos a San Andrés, las personas que tenían las viviendas detrás de los manglares, cuando llegamos decían nos salvaron los corales, los manglares. Ellos fueron los héroes. Ellos fueron los héroes. Porque las viviendas que estaban detrás de los manglares fueron las que menos afectación tuvieron. Hoy los manglares los denomino los héroes de Iota. Fueron los grandes héroes y hoy eso es una muestra de que las soluciones basadas en la naturaleza, como los manglares, definitivamente tienen un valor muy importante. Ahora, los corales que están ya debajo del mar son también unas barreras que protegen las costas. Pero al mismo tiempo, ahí en esos arrecifes coralinos está toda la biodiversidad de peces. En la medida que hay más peces, hay más tiburones, la cadena alimenticia se regenera. Y por eso lanzamos la iniciativa Un Millón de Corales por Colombia. Vamos a restaurar 200 hectáreas de corales en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe, en la zona de Barú y Islas de Rosario, y en el Pacífico, en algunas zonas como Gorgona, Malpelo, y otras zonas estratégicas de estos mares, de estas costas. Entonces, Un Millón de Corales, ya tenemos 10.000 colonias, 10.000 guarderías en San Andrés y Providencia, donde ya estamos reconstruyendo. La mitad de estos corales van a estar en el archipiélago. En el archipiélago de San Andrés tenemos el 77% de las barreras coralinas de Colombia, están ahí en San Andrés. Y es la tercera del mundo. Es muy importante para los ecosistemas. Y no se ha hecho nunca una restauración de este tipo en ningún lugar del mundo. Y Colombia va a ser el primero. Ya comenzamos. Esto lo vamos a hacer con Conservación Internacional y una fundación que es Corales de Paz, que ha estado en muchos de los huracanes y tsunamis que ha habido en el mundo, restaurando precisamente estas barreras. Entonces, ese es el lanzamiento que hicimos. Ya comenzamos y esto nos va a servir para tener reactivación económica con las comunidades. Las comunidades van a aprender a restaurar. Las escuelas de buzo van a restaurar y por eso van a recibir ingresos. Y además, Toño, para terminar, turismo. Va a venir gente a pagar para que le enseñen a restaurar corales y a verlos. Esto es un modelo de reactivación económica basado en soluciones basadas en la naturaleza, que son la restauración de corales. ¿Qué lecciones nos da la naturaleza? Y a veces no la creemos. Mira, mire, para terminar, ahí le están diciendo, sendero de la memoria. Ministro, ¿cuándo pasa por Guarne a sembrar un guayacán en conmemoración del COVID? Jóvenes por los Páramos quieren este fin de semana una reunión en Chingaza. Otro, Ser Naturaleza. Mire, visítenos, arroba02reserve. Bueno, ahí tiene, ahí tiene, ahí para que le conteste a toda esa gente, ministro. Gracias, Toño. Oiga, y me alegra mucho porque, porque ya cada vez más, mire, en un trino, en las redes, me dicen, eh, ministro, hoy sembramos 80 árboles, hoy sembramos cinco árboles, hoy sembramos dos mil árboles, o sea, hoy estamos viendo que, que hay una tendencia muy importante a la siembra, a la restauración, y ese es el objetivo, Toño, inspirar a todos los colombianos a que hagamos esto porque es la mayor responsabilidad que tenemos. Y luego de, de esto, pues, desde el gobierno, una responsabilidad de poder impulsar todas estas iniciativas y que Colombia sea ejemplo en, en, en esta lucha contra el cambio climático que tenemos y en la conservación. Ministro, le da mil gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos y hacerle seguimiento a todo esto y cuando sancionen esa, esa ley, eh, hacerle toda, toda la publicidad para que todo mundo sepa que, que las cosas en serio ya con esto del medio ambiente. muchas gracias Toño, un fuerte abrazo y a todas las personas que estaban conectadas y bueno, nos vemos pronto, espero que personalmente podamos darnos un abrazo ya, que ya es justo y necesario. bueno, ahí están diciendo que le esperan en guardia, no sabía que tenía que me escriban por el interno al Instagram, que me escriban por el interno al Instagram, un mensaje. al Instagram del ministro, bueno, mire, Carlos E Correa E, ese es arroba, Carlos E Correa E, para que le escriban por allí, ya saben, los que estaban mandando ahora ser naturaleza, también todo eso. Ministro, mil gracias, de verdad que sí, haber estado con usted el día de hoy. Bueno. Gracias, un fuerte abrazo, que esté muy bien. Bueno, el ministro, el cordobés, el medio ambiente con nosotros, el día de hoy, vea esa gran noticia, bueno, se acabaron los carteles de los baldíos, se acabaron los carteles de la deforestación y no vengan ahora con el cuento de que, entonces, ¿de qué vamos a vivir? Entonces, no, que cuando tú estás cortando un árbol, talando un árbol y deforestando, tú estás deforestando es al mundo entero. Claro que hay una cadena y era lo que planteaba ahora, que el delito no puede quedarse solo en el que tiene la motosierra, delito tiene que perseguir a esas empresas transportadoras, perseguir a esos que tienen el negocio de la madera, perseguir a todas esas autoridades que están en la carretera y que permiten que esos camiones circulen. Ese es el verdadero quick del asunto con esto de esta nueva ley que ya convierte, tipifica y da hasta 15 años de cárcel la deforestación y otros delitos contra el medio ambiente. mil gracias de verdad al ministro por haber tenido esa deferencia de estar con nosotros y no me canso de decirlo, primera vez que entrevistamos en vivo a un ministro, ya lo habíamos hecho la vez pasada, pero lo vuelvo a decir porque así es. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, no me despido normalmente como lo hago porque ya les he quitado mucho tiempo y no quiero abusar de su generosidad. Mil gracias y no se olviden de llenarse de excesiva, pero de excesiva gratitud. En Geselka hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. Geselka, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones nuestras costumbres siguen fortaleciendo. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso hemos tenido un buen diálogo últimamente siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso Aliado en el Alto San Jorge La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes calle 28 número 461 PBX 781 9292 www.ccmontería.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba Apoyamos la cultura empresarial de la región. En Urra operamos y administramos de forma sostenible la central hidroeléctrica. Invertimos en el manejo responsable del recurso íctico y pesquero del embalse, restauración de bosques, conservación de flora y fauna, programas voluntarios de salud, apoyo a proyectos productivos de comunidades vecinas y en la consolidación del ecoturismo en el Alto Sinú. Urra, generación sostenible, vigilada superservicios. Gracias.